Hola muy buenas locos de youtube, bienvenidos al canal de los hermanos consolas y a un nuevo vídeo, a un nuevo unboxing pero esta vez de algo diferente, no estamos hablando ni de videojuegos, ni de libros de videojuegos, ni de películas sino de merchandising, de figuras que dan todo y amuelan mi museo y esta vez le ha tocado el turno a la figura de Sam Fisher de Splinter Cell Blacklist los chicos de Ubisoft han tenido el detalle, al igual que hicieron con Assassin's Creed 3 de sacar, aparte de la edición coleccionista donde encontramos una figura muy similar a esta no es la misma, creo que hay unas cuantas diferencias, como el traje, mi hermano Mike estuvo hablando con Gaby incluso tengo por ahí el vídeo pendiente para ver de Bonoman con el unboxing no es totalmente igual, lo mismo pasó con la figura del Assassin's Creed 3 la que nosotros nos vino era con la del arco y la que venía con la edición coleccionista era la que tenía la bandera de Estados Unidos variaban bastantes cosas que ya eran mucho más diferentes pero esta se asemeja bastante a lo que es la edición coleccionista y me la compré sola, no me compré el videojuego porque este tipo de videojuegos realmente me daban muchísima pereza gastarme más de 100€ en este videojuego cuando dentro de pocas semanas va a estar amontonado en las estanterías de segunda mano si es verdad que el libro de arte me lo voy a perder que el reloj que incluía la edición mediana también me lo voy a perder pero bueno, yo lo que quería era que acompañara esta figura de Sam Fisher de la edición coleccionista del Splinter 3 Conviction quería que la de Black League la acompañara esta si os dais cuenta esta sin empezar y esta me daba muchísima, muchísima lástima empezarla pero todo sea por mis suscriptores de Youtube que sé que todas estas cosas las aprecian muchísimo y una buena figura creo que merece tener un buen unboxing esquema tercero, bueno el nivel de detalle desde dentro de la caja y desde fuera es impresionante, inmejorable voy a quitarle el cinturón de alambre que tiene que siempre se lo dejan puesto y mi intención es volver a colocarlo dentro cuando termine este video volver a colocarlo dentro de la caja y nada y a que me saque pobre algún día como yo digo bueno, la figura, deciros que es totalmente de PVC el mejor material que hay para hacer figuras hay algunas que tengo de plástico malo, de goma plástico hueco, tengo tantas bueno, vamos a ver si ¿qué vemos? ¿estamos bien? perfecto, ha salido la primera quitamos los papeleros y bueno chicos, aquí tenéis la figura de Sam Fisher del Splinter 3 Blacklist bueno, como veis el traje de camuflaje mola muchísimo el nivel de detalle la pura mirada nocturna me he quedado en blanco bueno, como podéis ver los cinturones el juego no he jugado este tiene una pinta muy buena pero ya os digo este es el reloj que regalan en la edición coleccionista la mediana por 80€ pero no viene la figura en la edición de la figura viene la caja metálica la figura y el videojuego y en la mediana no viene la figura pero viene el reloj la caja es de visión nocturna se me ha olvidado que por cierto no se le quita era una cosa que tenía yo pero no se le quita importante para mí una figura no debe de tener articulaciones le quita muchísimas gracias y nada la base no viene numerada Ubisoft Ubicolectible la encontráis también la podéis encontrar en la tienda en la tienda web de Ubisoft la tenéis y el precio 30€ vale bueno como veis el tamaño es más que generoso la figura está impresionante joder me da lástima meterla en la caja tío porque la verdad es que mola un huevo bueno pues bueno un unboxing un poco diferente a lo que estabais acostumbrados a ver en el canal no estamos hablando de videojuegos sino una simple figura pero creo que merece mucho mucho la pena por el nivel de detalle y quería que estuviera presente en nuestro canal pues muchísimas gracias a la familia ya sabéis gracias por confiar en nosotros por seguir tan atentos y tan al día en Twitter y en el propio canal con vuestros comentarios y nada dejad en los comentarios a ver que los que tengáis el juego o los que los hayáis probado dejad vuestras impresiones por favor que es una cosa que me interesa realmente pues nada yo me despido soy Pedro Consolas y nos vemos muy pronto en el canal de los hermanos Consolas sed felices y hasta luego